En este quinto y último vídeo vamos a ver qué tres pasos adicionales hay que dar para rematar el plan de captación de fondos. En primer lugar, hay que realizar lo que yo llamo proyectos de cambio. Una vez examinados los factores críticos de éxito, cosa que hicimos en el análisis al examinar nuestras capacidades internas y ponerlas también en relación con las oportunidades y amenazas del entorno, hay que ver qué cambios habría que operar para poner en forma a la organización de modo que la estrategia se pueda llevar a cabo con éxito, sobre todo también para remover aquellos obstáculos que pueden entorpecer la aplicación de nuestro plan. Vamos a verlo con algunos ejemplos. Típicamente, la mejora en la comunicación es algo necesario para tener más éxito a la hora de atraer a donantes individuales o empresariales. ello puede pasar por mejorar nuestro sitio web, que es el escaparate fundamental de la organización frente al exterior. Si queremos optimizar su uso para la captación y fidelización de donantes, podemos tal vez hacer un análisis técnico y ver que se necesitan mejoras para optimizar su rendimiento, tanto para obtener mejor posicionamiento en Google o para adaptarlo al móvil. O también vemos que puede ser necesario ampliar y mejorar la información sobre diferentes formas de colaboración, incluyendo un buen formulario de donación y afiliación, que es clave a la hora de obtener las transacciones con eficacia, porque incluso algunas personas que pueden estar dispuestas a donar pueden abandonar ese proceso si no tienen un formulario amigable o tienen una página de donación pobre. Podemos llegar a la conclusión de que se necesitan mayores contenidos fotográficos y audiovisuales para que la web sea más resonante emocionalmente, porque ya se sabe que muchas veces las webs de las ONGs resultan muy técnicas, incluso un tanto aburridas y en las que se abusa de texto. Otro cambio que podría ser necesario puede ser de índole organizativa. Muchas veces hay que revisar, por ejemplo, la asignación de funciones a los miembros del equipo y tal vez establecer una nueva división del trabajo, o tal vez se requiera la creación de un nuevo puesto y la selección de una nueva persona. Como dijimos en un vídeo anterior, el equipo es un elemento clave a la hora de obtener resultados en la captación de fondos. Entonces no hay que descuidar los cambios organizativos que puedan ser necesarios. Pueden ser también necesarias establecer políticas de captación de fondos plasmadas en documentos al efecto. Por ejemplo, como en esta organización que se dedica al Parkinson a la hora de establecer su estrategia, vimos que debían establecer posicionamientos claros acerca de en qué casos debían cobrar o prestar gratuitamente sus servicios, o cómo podían realizar operaciones de marketing con causas, sobre todo con la industria farmacéutica, protegiendo a su marca, o qué filtros éticos deberían utilizar para cribar a las potenciales empresas colaboradoras, porque ya se sabe que una ONG que quiere proteger su misión, sus valores, pues no se puede asociar con cualquier tipo de empresa, debe seleccionarlas con criterios éticos. O sobre cómo cooperar en la captación de fondos dentro del movimiento asociativo y evitar la competencia interna, ¿no? Un fenómeno típico en las organizaciones complejas que tienen un alto nivel de descentralización. Bueno, pues son ejemplos de políticas que nos parecen muy necesarias para que la estrategia se pueda llevar a cabo sin impedimentos, sin llevar luego a discusiones que pueden producir un gran desgaste interno. Después podemos establecer un cuadro de mando, es decir, un panel de control que nos permita llevar a cabo un seguimiento periódico y asiduo, por ejemplo, mensual, de si se están cumpliendo los objetivos que nos hemos marcados. La forma ideal de hacer un cuadro de mando puede ser utilizar una hoja de cálculo como Excel siguiendo el ejemplo que mostramos aquí. Pues ponemos el objetivo como enunciado, ¿no? Buscamos a captar los llamados 400 amigos no usuarios que van a aportar una cuota promedio de 130 euros y vamos viendo si efectivamente se van captando este número de aportantes y se va obteniendo esa cuota promedio. Y mediante una representación gráfica vamos viendo en tiempo real, en medida que vayamos actualizando estos datos, qué grado de cumplimiento del objetivo vamos alcanzando. Si hacemos esto sistemáticamente con todos y cada uno de los objetivos que nos hemos marcado, tendremos una visión muy sintética y muy clara de en qué punto nos encontramos en relación a la consecución de los objetivos. Y finalmente, esta estrategia que estaba proyectada a tres años, tenemos que aterrizarla en lo que vamos a hacer a lo largo del próximo año. Yo voy a aterrizarla porque, aunque marca líneas de actuación muy claras, al final en el año, en el trabajo operativo, hay que concretar aún más. Por eso creo que una pieza fundamental es el plan operativo, que tiene un marco temporal de un año. Normalmente el año en el que se realiza el plan de actuación general de la organización con su correspondiente presupuesto. Puede haber un plan operativo específico de la captación de fondos. Que se puede plasmar también en una hoja Excel, de esta forma tan sencilla y visual. Podemos establecer, por un lado, todas las acciones que hay que realizar. Y la situamos en el tiempo, a lo largo de los 12 meses que componen el año natural. A continuación, marcamos quién va a ser el responsable de la ejecución, persona o equipo. Y, en su caso, si tiene una dotación presupuestaria, marcamos el poste que va a tener realizada esa actividad. Y, con eso, tenemos una programación mucho más detallada, con acciones muy concretas, situadas en el tiempo, asignadas a una persona responsable y convenientemente presupuestadas. Y, con eso, es por lo que podemos operar para llevar a cabo, trasladar todo lo que hablamos en ese plan, año a año, para conseguir los objetivos específicos establecidos para ese ejercicio económico. Bueno, espero que esta visión general, somera y sencilla de un plan de captación de fondos os ayude a poner en práctica esta planificación que, por experiencia, sé que no le resulta fácil a las personas que no están acostumbradas a planificar y menos aún en un área como la captación de fondos que puede resultarles novedosa. Gracias. Gracias.